Hola, tío. Yo sé que atrasó el culo, ¿no? Ahí, ¿podéis pasar el dedo? Vale, con el pie no se puede pasar. Bueno, porque yo... Ahora con el pie. Espanyol. Y poner un balón de bola, yo hago. No, no la de la casa. Qué buena cosa. ¡Uy, uff! Esto se va cuando llega. Paramos. Y tenemos que ir hasta allá de abajo con las manos. Olíneo como queráis. Mete tres pasos. Pero que no puede avanzar sin tocar el balón. Esa es, eh. Pero que queda mala. Tiene que avanzar. ¡Auron! ¡Que la tiene que avanzar para atrás! ¡Ya! 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 ¡Ya!